Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Necesitamos para el tie-dye usar, como les digo, pueden ser camisetas de algodón o sintéticas. Claro que la primera lo vamos a hacer en algodón, es como el capítulo 1. Ya cuando dominen en algodón podemos ir a hacerle a otras telas. Bueno, les voy a hablar de la teoría de lo de la tela, porque para lo de la tela sí necesito recoger todo esto para poder trabajar bien. A ver, las camisetas. ¿A quién le llaman la atención las camisetas? A todas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta técnica? Se llama tie-dye. Tie viene de la palabra amarrar y dye teñir. Esa es la traducción literal. Amarrar y teñir. Tie es amarrar y dye es teñir. Entonces, no es una técnica que me la inventé yo, es un nombre nuevo para una técnica vieja. Antigua, lo vienen haciendo hace muchos años. Aquí en la costa las abuelitas parece que solo tenían tela blanca para los vestidos de las nietas. Y entonces tenían los vestidos, los amarraban a los árboles y cuando abrían quedaban figuras. Sí, yo no me lo inventé. No, no, no. Hace raro. De testigo, testigo. Yo soy de la costa. Yo soy casi usted. Bueno, entonces, en la época de los hippies se puso muy de moda hacer las pesetas y dañar las cosas. Amor y paz. Amor y paz, en fin. Todo esto está viniendo de moda. Es una nueva tendencia, de hecho. Este año los colores neores y el tie-dye están en todas las revistas de moda. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Volver el sistema más fácil, más rápido y más divertido. Porque antes se hacía con tintes o colorantes en polvo. Que había que hervir el agua, disolver el tinte, esperar que la camiseta no sé cuántas horas en agua con sal, luego teñir, esperar 10 horas, lavar, poner como se llama un fijador. Ya me cansé de solo hablar. Y a personas desesperadas como yo, si nos gustan las cosas rápidas, desarrollamos este producto, que es un sistema para hacerlo más fácil, más rápido y más divertido. ¿Por qué es más fácil? Porque el producto viene listo. ¿Sí? Se puede disolver, tenemos un diluyente, se puede diluir un poquito, pero ya viene listo. Y si se diluye, se diluye en frío. ¿Sí? ¿Por qué es más rápido? Porque ya van a ver que yo mojo la camiseta, le estampo, hago lo que tengo que hacer y en 10 minutos ya está ahí secándose, esperando que el clima nos ayude para poder plancharla y poder ponerla rápido. ¿Y por qué es divertido? Porque sí ven los colores. Estos colores no los consiguen en cualquier polvo, no viene más. Además, la otra ventaja es que funciona sobre cualquier tipo de tela. Algodón, sintético, poliéster, licra, velo, sobre cualquier tipo de tela. Porque para los carnavales hay una industria de camisetas. ¿Sí? Todo el mundo pinta camisetas desde noviembre hasta que comienza el carnaval. ¿Sí? Sí. Entonces, nuestras pinturas son las que más se ocupan en este momento más tranquila porque aunque son tres veces más costosas que las otras, ¿sí? Cubren más rápido, ¿sí? Y cuando tú te piden 50 camisetas, no te importa cuánto te cuesta la pintura, sino cuán rápido puedes hacerlas. Exacto. Uy, sí. ¿Sí? Entonces, esta es la introducción a la pintura para tela. En esta línea tengo colores neones, colores pasteles, colores planos, colores metalizados. Tengo sellador textil y tengo tapaporos. El tapaporos es para tapar los poros de la tela, ¿sí? Y el sellador textil es para proteger, ya cuando pintamos la pieza, protegerla. La camiseta no hay necesidad de echarle sellador, ¿sí? Pero, por ejemplo, un bolso, si necesitamos echarle sellador. Por ejemplo, una billetera o cualquier cosa utilitaria, si necesitamos echarle sellador. Muchas gracias. Bueno, entonces, en base a esto... ¿Cómo ganar sellador? Sellador textil. En base a esto, quería hacer esta introducción de que tenemos esta línea para tela, ¿sí? Entonces, somos fuertes. Esta pintura para tela tiene buena adherencia, se aplica, se pega a la pintura, a la camiseta, a la tela y no se va a salir. ¿Sí? Tiene colores muy vivos, cubren colores en telas oscuras. No se va a desteñir. No se va a desteñir. No, no se. ¿Sí? Bueno. Esta es la pintura para tela. ¿Sí? Una desviación de esto son las tintas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les hablé ya de las tintas con las que hicimos el stencil? Sí. Con las que pusimos el sello por allá. Ah. ¿Sí? Esta tinta de patinar sirve también para hacer tie-dye. ¿Sí? No es que sea esta pintura ahogada. No. Para nada. ¿Sí? Esta pintura de Nichols es buena, pero es espesa. Esta tinta de patinar es más concentrada, pero es más líquida. ¿Sí? Hay gente que piensa que porque es espeso, es bueno, porque es líquido, es más, no. Esta tiene el doble de pigmento que la pintura para tela, ¿sí? Pero es súper fluida. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una tinta y una pintura? La pintura crea una película sobre la tela. ¿Sí? Pintamos una flor, crea una película en forma de flor. Pero por detrás la camiseta sigue siendo igual que lo que siempre hay. La tinta, en cambio, tintura toda la fibra y toda la masa de la tela. Pasa, ton, coro, paz. Traspasa. ¿Ya? Bueno, entonces, hablado del producto, vamos a hablar de la técnica. Se llama tie-dye. Ya les dije, tie-dye. Ambra y tie-dye. Facilísimo. Le llaman también batik o hay otros nombres que le llaman. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es buscar humedecer la camiseta. Humedecerla bien. Si se dieron cuenta, me hicieron el favor, la mojaron completamente y la exprimieron. Bueno, cogemos, ¿sí? La camiseta boca abajo, ¿sí? Y vamos a amarrar. Hay muchos nudos para hacer. ¿Sí? Por ejemplo, el más común. Este. Cojo el centro de la camiseta y empiezo a enrolar. ¿Sí? Que se enrolle bien. Y ayudado de unas ligas que había por aquí. Pienes en el frasco. Allá. Lo va a amar. ¿Sí? ¿Cuántas ligas voy a usar? Las que sean necesarias hasta terminar mi prenda. ¿Sí? Tres, cuatro. ¿Cómo va a quedar este nudo? Así. ¿Listo? Podemos cambiarlo. El centro, si no lo ponemos en el centro de la camiseta, sino a un lado, el nudo va a quedar. Si lo ponemos acá abajo, va a quedar diferente. En fin. Mucha creatividad. Ahora. Hay otros nudos. Por ejemplo, este. Que cojo la camiseta. Le hago como un acordeón. Un acordeón. ¿Sí? Y empiezo a enrollar de abajo para arriba. ¿Por qué de abajo para arriba? Para que el cuello me quede a la mano. Afuera me quede a la mano para poder extender la camiseta. Igual, amarro con las ligas. Este es de este de aquí. O este de acá. ¿Sí? Voy a coger la camiseta. En vez de hacer el acordeón en sentido vertical, lo puedo hacer horizontal. ¿Sí? Y igual. Lo aprieto bien y lo amarro. Me queda como esta. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que yo cojo y hago esta que hice al principio, la del acordeón? Y solo quiero enrolar esto. Enrollo esta parte de aquí. Y aquí amarro y esto dejo en blanco. Vamos a hacer una que no esté hecha. ¿Sí? Vamos a coger la camiseta, la vamos a doblar a la mitad. Nos aseguramos de que las mangas estén bien. De que acá abajo también. Y vamos a hacer el acordeón, pero ahora en diagonal. ¿Para qué? Para que se encuentren. Cogemos. Si nosotros la enrollamos para un lado, da una forma. Si la enrollamos para el otro lado, da otra forma. Nunca dos camisetas van a quedar iguales. Ni siquiera los colores. Bueno, los mismos colores sí, pero la forma nunca va a quedar igual. Entonces, por ejemplo, en el carnaval de Barranquilla, existen los famosos combos. Que son todos nosotros decidimos, vamos a ir al desfile y todos nos decimos iguales. Entonces nos contratan las camisetas, 30 camisetas iguales. Entonces, cuando vamos a hacer varias camisetas, por ejemplo, para un equipo de fútbol. ¿Sí? Tenemos que hacerlas todas al mismo tiempo. Todas amarramos al mismo tiempo, teñimos al mismo tiempo, para tener así una idea, más o menos, de que nos quede parecido. No acá de idénticas, pero pues muy similares. Entonces, cogemos. Présteme su dedo acá. Gracias. La forma más fácil de amarrar es coger el caucho, abrirlo, pasarlo por debajo y amarrarlo. Abro. Ya, gracias. Y lo amarramos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer cálidos neones, así todos felices. No necesito poner todo el arcoiris, yo aquí obviamente lo pongo porque necesito vender los ocho colores. ¿Sí? Pero por ejemplo, esa de allá, miren, solo tiene turquesa, verde, limón y amarillo neón. ¿Sí? O sea que también los neones no pierdan un poco de miedo, porque se ve bien ahí, no se ve estampótico. Lo podemos hacer sobre camisetas blancas, como es de este caso, o sobre camisetas con color, como es esa, esa celeste, esa de la rosada. Lo primero que vamos a hacer es como se llama ponerle un poco de diluyente. ¿Para qué es el diluyente? Para aumentar la humedad. ¿Por qué? Porque le dimos tantas vueltas a la camiseta que se alcanzó a secar un poco. ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay diluyente? Como es el caso de hoy. ¿Qué pasa si no hay diluyente? Sábado en la tarde ya Diana cerró y ahora ¿qué hacemos? Lo reemplazamos con agua. ¿Su pañal? ¿Sí? Agua. ¿Es mejor con diluyente? Sí. Alcohol no, porque se seca demasiado rápido. ¿Sí? Y no necesitamos que se seque tan rápido. ¿Listo? Al menos para esta técnica. Cuando son sedas, por ejemplo, ahí sí es mejor de alcohol. Bueno, entonces vamos a ocupar, por ejemplo, miren, este rojo, este naranja, este magenta y un amarillo. ¿Les gustan esos colores? Sí. Entonces, vamos a hacer, podemos usar estos triángulos que se formaron acá como guía de color. O no, eso es libre. Esta es una técnica muy libre. Cada quien experimenta y cada vez que uno experimenta sale una cosa diferente. Entonces, como las camisetas son únicas. Gracias. Gracias.